¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Suena de mariachi! 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 Ya contigo perdí, que tu presencia no la cambió, por ninguna habrá perdí, que por el peso ser más dulce y más profundo, que por el mundo dije, hoy y ahora mismo desde el mundo, las cosas nuevas ya contigo harás vivir, contigo perdí, que no es impudiente, que no es así. Y el abrazo bonito se escuché. Contigo aprendí, abrir la luz del otro lado, de la luna, contigo aprendí, que tu presencia no la cambió, por ninguna habrá perdí, que por el peso ser más dulce y más profundo, que por el mundo dije, hoy y ahora mismo desde el mundo, las cosas buenas ya contigo las viví, contigo aprendí, que yo así me dije, te conocí. ¡Ah! 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 ! ! ! ¿Dónde estés hoy y siempre? Yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Y si me voy, ¿dónde vaya? Yo, que yo mejor, no me dejes ir solo, necesito de mí. Como dice. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, según eres tu virtud. Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo ese inmenso amor, solamente tu vida, de mi vida. De la luz, 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 de la luz. No me dejes ir solo, nunca, nunca, nunca. Y sé que te lo digo, por favor. Y el aplauso y el palito se escuche. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, y todo lo haces muy bien tú, según eres tu virtud. Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo ese inmenso amor, solamente con mi vida. De la luz, 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 de la luz. Pero no me dejes tu vida, nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. Y el aplauso y el palito se escuche. Todo lo que haces, todo lo que haces. Y el palito se escuche. Todo lo que haces. Y el palito se escuche. Que el palito se escuche. Perdón, cariño adorado, te adoraron, dame tu perdón. Amor, habrá quien separe, amor, tengo amor al mío. Volver, ya adoraron mi auxilio, es el amor mío, pide tu perdón. Y tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. De mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única mujer. La dicha piel me alcanza, es todo cuanto ansía, y cuanto ama mi pobre corazón. Y todo el sentimiento, en el cerebro se escucha. La dicha piel me alcanza, es todo cuanto ansía, y cuanto ama mi pobre corazón. Y todo el sentimiento, en el cerebro se escucha. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. La dicha piel me alcanza, es todo cuanto ansía, y cuanto ama mi pobre corazón. Que la voz sea bonito que se escuche Pero que canción gustaría escuchar Mátalas En tu pelo Deja que salga la luna 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 Sabes una cosa, no sé desde cuándo llegas de repente en mi corazón, no sé desde cuándo llegas de repente en mi corazón, no sé desde cuándo llegas de repente en mi corazón, no sé desde cuándo me informa así. Solo eres, solo eres un abuso, que yo te quiero, pero si me muero, si estás bien en vos, solo eres un abuso, solo eres un abuso. Te amaré toda la vida, mujeres divinas, en tu pelo si nos dejan, con lo más querida, la diferencia. Mujeres divinas. 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 Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma hecha de las dos Mas nunca le recuerdo quince días Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las amas de mi casa Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi casa Mujeres tan divinas No quedan los caminos que dorarlas Mujeres tan divinas No quedan los caminos que dorarlas 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 Sin conocer jamás no quieras No quedan los caminos que dorarlas 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 Y sabrás de un hombre al fin, y conocerás por sufrir. No importa hablar, ni qué decir, ni recordar el que fingir, duro seguir hasta el final, a mi manera. Dejo no abrir, si quieres, caray, sintonito. Muy bien, ¿cuántos años tienes? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los que ven? Ya sabía. ¡Cosí te beso! ¡Cosí te beso! ¡Bien! ¡Ella tres! ¡Calma! ¡Cállate! ¡Calma! ¿Rodrido, te conté encerrarnos otra vez? ¡Él! ¡Está para otra cima! ¡Aquí está otra! ¡Jajajaja! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Listo, Rodri! ¡Bien! 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 ¡Mi hija que hay! ¡Bien! ¡Gol! y y sí y sí Estoy contigo, tu anamila, cuando eso te muera. Si quieres, pero yo también, aunque no me quieras, aunque no me quieras un poco más. Yo me estaría, toda la vida, siempre contigo, no creas mi vida, crees mi vida, lo que te invito. Yo me estaría, toda la vida, siempre contigo, no creas mi vida. Yo estoy contigo, tu anamora, de que me gusta ser verdad. De que te quiero despertar, y si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Como solo besame y sabrás, que como loco estoy de ti, enamorado. De que me gustas es verdad, de que te quiero y es verdad. Como solo besame y sabrás, que como loco estoy de ti, enamorado. Que te quiero despertar, que como loco estoy de ti, enamorado. Que te quiero despertar, que como loco estoy de ti, enamorado. ¿Qué? Eso es más casual que la tono de cuatro. ¿Y cómo loco, loco? ¿Hasta qué? Ah, pero lo tienes que bailar. Eso es lo que voy a hacer. Para que lo vienes a hacer bailes. Sí. Esa la tengo que practicar. Sí. Oh, sí. Ya que tú quieras. Vamos para los ojos. Bien. 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 Gente. Bien. 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 No sabía de tristeza, ni de lágrimas ni nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño y de verdura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. No sabía, no sabía, no sabía, no sabía. No sabía, no sabía, no sabía, no sabía. De alegría, de la belleza y de la piedad, pero no de soledad, pero no de soledad. Y sin muchas cosas más, yo jamás sufrí, a mí, yo jamás creí, yo era muy feliz, yo guía muy bien. Y comence, hasta aquí, hasta aquí, te conocí, y la vida con vos, no te viento, muy feliz. Aunque con amor y con amor, es muy tarde con ti. Quiero verte en mi amor, porque ahora pienso en ti, más que de mucho más. Y hasta que te conocí. Y ahora quiero que me digas. Y ahora quiero que me digas. Eres una bandolera, voy a hacer lo que yo quiera, para no volverte a amar. Y ahora quiero que me digas. 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 Ay, 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 cantaré y no lloré, porque cantando salen al cielo y con los dos corazones. Y si Señor escucha un corazón, y siempre que te enamores, mira primero, mira primero. Siento lindo, lindo, yo despluevo Y allá de alberán Canta ilusiones Porque cantando se alegrán Siento lindo los corazones El aplauso bien bonito, que se escuche con muchísimo gusto Así nos despedimos, muchas bendiciones y que lo sigan pasando muy bien